La verdad que me han preguntado sobre el título, qué pasó, y bueno, muy difícil, muy complicado como uno para como jugador. Creo que yo el día jueves me desgarro, salí llorando del entrenamiento porque yo sentía que podíamos ser campeón. Pero bueno, esas cosas en el fútbol pasan y bueno, ahora nada de esperar el otro torneo y seguir haciendo bien las cosas. La verdad tristeza, después de haber hecho un buen torneo y que se nos vaya de la mano, pues, pero bueno, también reconocer que Motagua hizo su partido, así han venido consiguiendo sus títulos, perdiendo tiempo como siempre. Pero bueno, esto nos va a quedar de experiencia para que la próxima vez que nos enfrentemos a finales, está preparado. Sí, es impresionante lo que la verdad el profe hace, Dios lo bendice bastante y bueno, hay jugadores que se sienten bien con él. Empezando por mí, la confianza que le da, le transmite positivismo al jugador y bueno, desde ahí va empezando a levantar sus niveles. Ya hemos, bueno, mis personas ya hemos enfrentado, ya he enfrentado a esos equipos así, ya he jugado liga con CACAF, con Guatemala y bueno, no me ha ido mal. Gracias a Dios, voy a esperar pues con España a que me salgan las cosas bien. Con Real España, creo que por ahí, si bien es cierto, fue el equipo que me abrió las puertas cuando venía de Guatemala, que aún no tenía equipo. Y contento de estar ahí, me han recibido bien y bueno, también la confianza que me han dado de ellos. Y bueno, ese es mi agradecimiento por haberme contratado cuando venía de allá y bueno, volví a renovar con ellos. Gracias.